Alrededor de 18 agrupaciones conforman la plataforma multisectorial que fue lanzada, donde se leyó una proclama. Constituirnos y organizarnos en una amplia concertación plural e incluyente de todos los sectores nacionales denominada Plataforma Multisectorial de Unidad PMU. Impulsar desde esta plataforma y juntar los esfuerzos de la nación en una lucha cívica para conquistar en Nicaragua la democracia, la justicia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Proyectar esta plataforma de consenso, concertación y decisión desde una propuesta única de nación en la que converjan nuestras aspiraciones enfocadas a los mejores intereses de la patria para alcanzar un desarrollo económico ordenado, competitivo y sostenible, para garantizar una sociedad justa, democrática e igualitaria. Convocar al consenso, la concertación y decisión a todos y cada una de las organizaciones sociales, movimientos comunitarios, movimientos religiosos, movimientos políticos, sindicales y gremiales, sin que nadie pierda su naturaleza ni identidad como organización. A integrarnos en la acción en esta amplia mesa de liberación nacional, a fin de fortalecernos de manera evidente y sólida, y garantizar así nuestros objetivos fundamentales de lucha en la búsqueda de libertad, justicia e igualdad de oportunidades para todos sin excepción. El objetivo es buscar cómo consolidar a los ciudadanos nicaragüenses, los cuales están cansados con los sistemas políticos nacionales, y buscar cómo hacer un sistema en el cual sea más incluyente, en donde pueda haber más participación de los ciudadanos, y en donde rija un sistema de suscripción popular. O sea, no ir por los viejos patrones políticos, sino un tema de suscripción que sea inclusivo, y que inclusive pueda incluir a los miles de hermanos nicaragüenses y millones de nicaragüenses que están por todo el mundo, y que también tienen derecho a poder ejercer su voto acá en el país. Asimismo, el papá de Álvaro Conrado, quien fue asesinado en las protestas del año pasado, recibió un reconocimiento. Nosotros agradecemos el apoyo que le están dando a nosotros, y nos sentimos orgullosos de que haya personas que se acuerden de mi hijo, y el valor que tuvo él de ir a ayudarle a los muchachos, y gracias. El significado para nosotros es que vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando justicia para nuestro hijo y para el resto de muchachos, que todavía está pendiente, no hay solución, no han dado respuesta para ninguno de los muertos, y queremos justicia para todos ellos.